hola un saludo de la habana les habla joani sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar a la semana todavía no le ha salido ni una cana ni una arruga es solamente martes el mes también es muy joven porque estamos viviendo solo el 2 de agosto de 2022 una jornada que ha amanecido muy cálida muy cálida aquí en la capital cubana y en la que empezaré hablando de los polvitos de rebeldía que parece que han echado a lo largo de la isla pero antes de decirle los titulares voy a pasar a servirme el cafecito para que se refresque y ahora sí les comento que ayer tuvimos otra jornada de protestas populares todos los días es un 11 j señoras y señores en un segundo momento intentaré responder una pregunta que me hizo un amigo podría renunciar díaz canel ante la presión popular es posible que en los próximos días o semanas veamos una movida de ese tipo para el oficialismo intentar salvarse de una situación límite mientras tanto marino murillo el hombre que hunde también el tabaco cubano y ahora daré los detalles y por último recordarles que hay un espectáculo unipersonal por estos días presentándose en miami cuyos detalles pueden ver en la cartelera del diario 14 y medio y tiene el sugerente título de s o s cuba ahora sí están presentados los titulares servidito el café y este programa de martes ya puede dar sus primeros pasos si eres de los que te gusta estar bien informado síguenos en 14 y medio puntocom también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp con este cafecito informativo el café ya se ha refrescado voy a tomar poco porque el polvo de café hay que estirarlo todo lo que se pueda así que me voy a dar un buchito breve eso sí se trata de un sorbito amargo y siempre siempre necesario y hablando de polvo pues parece que polvitos de rebeldía es lo que han echado por toda la geografía cubana ayer fue otra jornada de protestas populares una de ellas en el reparto altamira de la ciudad de sanqueo de cuba también tenemos reportes en la ciudad de trinidad en bayamo y en antilla en la provincia de holguín señoras y señores de pronto no pasan ya 24 horas prácticamente en que no salgan a la calle los vecinos de un lugar especialmente expoliados por la falta de electricidad la falta de suministro eléctrico pero también con consignas contra el régimen contra la gestión gubernamental y especialmente contra miguel díaz canel qué es lo que está pasando bueno pues que la gente perdió el miedo y que también hemos llegado a un punto en que el miedo no funciona recuerden que la gente pues evitaba hacer este tipo de protestas públicas fundamentalmente para no recibir los altos castigos y las represalias pero qué ha pasado las represión la represión desencadenada el 11 de julio 2021 tuvo un costo político muy alto para el castrismo en primer lugar la comunidad internacional y nacional rechazo de plano a estos excesos exigió y ha exigido la liberación inmediata de los detenidos de aquellas protestas pero también se ha echado de enemigo el oficialismo cubano a todas las familias de los detenidos así que ha aumentado el número de gente que ya no tienen nada que perder y sabe el régimen sabe que se siga usando la represión de esa manera contra los manifestantes bueno pues entonces se irá multiplicando enemigos y hogares donde no funciona ya la propaganda oficial así que estas últimas protestas han tenido como característica además de ser en la noche que la presencia policial la presencia de cuerpos represivos ha sido mucho menor que la que vimos en protestas anteriores ayer en altamira santiago de cuba si hubo un gran operativo de militares fuerzas boinas rojas también en las tristemente célebres brigadas de respuestas rápidas pero no pues no lograron atacar al pueblo porque la gente defendió también algunos jóvenes que iban a ser arrestados así que lo que ha cambiado también es que el oficialismo sabe que reprimir frontalmente estas protestas puede tener una respuesta una reacción mucho mayor por parte de la población así que sí polvitos de rebeldía parece que han echado en esta isla estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo ayer un amigo me hacía una pregunta que me puso a pensar podríamos esperar que en los próximos días y en las próximas semanas acosado por las protestas populares emplazado públicamente siendo el asmerreír de buena parte de la población cubana miguel díaz canel renuncie a su cargo esa es una interrogante señoras y señores muy difícil de responder porque como saben el poder en cuba se caracteriza por el hermetismo el secretismo la falta de transparencia y también porque es muy difícil pues diagnosticar vaticinar lo que está ocurriendo tras bambalinas tras el telón del poder en cuba pero lo cierto es que con miguel díaz canel ha ocurrido algo impensable hace unos años es que la figura del gobernante se ha convertido en el blanco de los insultos de las burlas y de los memes recuerden que una de las consignas más gritadas por estos días en las calles cubanas cada vez que se va la electricidad en un lugar cada vez que la gente pues alcanza un grado máximo de indignación es precisamente contra miguel díaz canel la gente tararea corea y hasta han hecho ciertas congas al ritmo de metales y de palos con la frase de díaz canel singao esto era impensable hace unos años los gobernantes cubanos pensemos en fidel castro que rigió con mano dura durante más de cinco décadas los destinos de la nación bueno pues fidel castro a pesar de que era el blanco de las burlas de las críticas en el interior de las casas de los apodos y de los nombretes lo llamamos como los huracanes que llegaban al país como el malo de las telenovelas brasileñas pero la expresión pública el gritar una consigna contra él era algo impensable porque de su persona emanaba un terror paralizante incluso las pintadas contra fidel castro se hacían en la madrugada en la noche eran salpicadas a lo largo de la geografía pero lo que ha ocurrido con díaz canel es un fenómeno nuevo es simplemente la la indignación el encono dirigido hacia una persona a la que además ya no lo respetan si es que alguna vez lo respetaron en las calles cubanas podría eso forzar a su dimisión podría eso hacer que los jerarcas de verde olivo que son quienes realmente tienen el poder en cuba decidan quitar al peón a la pieza de pues digamos ajedrez político que es díaz canel habrá que pensarlo porque lo cierto es que las protestas populares están forzando a hacer algo no van a hacer una reforma democrática porque eso sería dispararse en el pie tampoco pueden arreglar el asunto energético porque el colapso del sistema energético nacional llevará mucho tiempo para poder aliviarse entonces pueden prescindir del peón del títere de la marioneta quizás vamos a ver estemos atentos a marino murillo en lugar del epíteto de el zar de las reformas económicas en cuba como le ha endilgado de forma muy triunfalista la prensa extranjera deberíamos llamarlo en realidad el rey midas al revés de la economía cubana si el rey midas al revés porque en lugar de que todo lo que toque se convierta en oro prosperidad desarrollo y avances económicos en realidad cada vez que está involucrado en algún proyecto este termina sosobrando y fracasando a marino marín murillo perdón se le adjudica parte del desastre de la impopular tarea ordenamiento un paquetazo de medidas que desencadenó la inflación que le torció el cuello al peso convertible dejando no sólo con un peso cubano disfuncional poco valorado y que poco puede transmutarse o cambiarse por bienes y servicios bueno pues después de ese desastre a marino murillo lo pusieron al frente de la empresa tabacúa como presidente de la empresa tabacúa y ya están los nuevos números de esa empresa estatal tabacalera que ha avisado de que la falta de cigarros en cuba ya saben le decimos cigarros a lo que en otras partes del mundo se le llama cigarrillos bueno pues la falta de cigarrillos se mantendrá durante buena parte de 2022 porque simplemente se ha cumplido menos de la mitad del plan previsto para el primer semestre del año en cuanto a producción de cigarrillos y el plan de producción de las fábricas estatales de enero a junio de este 2022 se cumple al 47% así lo ha tenido que confirmar el diario oficialista grama así que los fumadores que están literalmente trepando por las paredes porque no tienen cigarrillos o estos han subido muchísimo de precios del mercado informal ya saben que no vienen tiempos fáciles para ellos porque frente a esa empresa que produce los cigarrillos que se distribuyen a través también de la canasta básica que se venden en los comercios en pesos cubanos bueno pues al frente de esa empresa está el hombre desastre el midas al revés de la economía cubana ese mismo marino murillo y pongo punto final a este programa de martes recordándoles que por estos días en miami se está presentando en escena la obra s o s cuba un espectáculo unipersonal escrito y dirigido por el dramaturgo y cineasta juan carlos cremata está interpretado por la actriz que es conocida popularmente en la isla como cuqui la mora así que ya saben la obra s o s cuba un condensado de esos deseos de libertad que todos tenemos hacia esta isla y así me despido hasta mañana miércoles muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 medio puntocom también estamos en facebook twitter instagram y en tu baza no olvides claro está compartir nuestro café sin informativo con tus amigos